Si quieres conocer algunos de los errores que más cometen los youtubers pequeños, quédate a ver este video. Y ahí que tal gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy como titulina mi natural les traigo un nuevo video para el canal. Así es amigos, en esta ocasión les enseñaré algunos de los errores más comunes que cometen los youtubers cuando van comenzando. Y que posiblemente tú estés haciendo mal. Esto puede afectar a que nuestro canal no crezca o se quede estancado en una cierta cantidad de suscriptores. Que bueno, esto a nadie nos gusta. Así que el día de hoy estaremos comentando, como les digo, algunos de esos errores que más se cometen. Para darles una solución y todos poder crecer muchísimo. Y bueno, también al final del video habrá una dinámica donde seguramente tus suscriptores aumentarán. Antes de ir con el video les quiero recomendar esta página llamada gamefans.com En donde vamos a poder encontrar licencias de Windows 10 Pro, Windows 11 y también licencias de Office a un precio bastante económico. Y más aparte tenemos un código de descuento bastante bueno. Por ejemplo, si le damos aquí en comprar la licencia de Windows 10 Pro. La añadimos a nuestro carrito. Y bueno, si le damos acá podemos aplicar un descuento que es este que estás viendo aquí. Si le damos en aplicar, pues nos estarían dando el descuento del 50% en nuestra compra. Como pueden ver obtenemos el 50% que es una rebaja bastante buena. Y bueno, la compra la podemos pagar tanto con Paypal como con tarjetas de crédito. Que Paypal es bastante seguro. Así que nada amigos, aquí abajo en la descripción les dejo esta página para que compren sus licencias de Office y de Windows a un precio bastante económico. Y se ahorren unos pesitos. Ahora sí viene lo chido. Y bueno gente, vamos con estos 6 errores que para mí son los que la gente que va comenzando pues comúnmente más comete. ¿Por qué? Así que en el punto número 1 tenemos familia y amigos. ¿A qué me refiero con esto? Así que cuando vamos a comenzar un canal nuevo, pues tenemos bastante ánimos y bastante entusiasmo de contarle a nuestros familiares y amigos que vamos a comenzar con este nuevo proyecto. Y esto nos puede traer muchas contras a nuestro canal. Cuando tú le dices a tu abuela, a tu papá o a tu mamá que se suscriban a tu canal, sí se van a suscribir y quizás si llegues a 10 seguidores. Pero a la hora de que tú subas un video, esas personas pues no van a estar interesados en tu contenido y no lo van a ver. Lo que provocará que tus estadísticas vayan para abajo. Y que el algoritmo de YouTube pues no recomiende tu canal. Y es que por ejemplo, si tienes 10 seguidores, 8 son familia tuyo y 2 personas desconocidas. Cuando subas el video a lo mucho una de las personas desconocidas lo van a ver y estos 9 pues no lo van a ver. Entonces producirá que tu canal no tenga interacciones a la hora de una subida de video y pues esto le dará malas señales a YouTube para que no te recomiende. Eso no me lo esperaba. Otro punto importante dentro de este punto general que es familia y amigos. Es que cuando tú le cuentas a alguien que vas a comenzar a crear videos, por ejemplo a tu amigo. Suele pasar de que te tiran mucha carrilla o de que hacen varias bromas relacionado a esto. Y esto créeme que puede llegar a desmotivarte, a que tus ánimos bajen y no tengas tantas ganas de hacer un nuevo video. Bien pensado Woody. El siguiente punto que mucha gente no le toma mucha importancia pero es muy importante son las miniaturas. Y es que la gente si le toma quizás importancia pero no la suficiente o no le dan el tiempo necesario para crear una miniatura buena para tu canal. Y es que créeme que las miniaturas es yo creo de las cosas más importantes a la hora de subir videos. Pongamos esta balanza acá. El 20% es el contenido que tú vas a subir y el otro 80% es la miniatura. La cara que la gente entra a tu video y se queda ahí. Y es que nada va a servir que tengas un contenido bastante bueno, que tengas la mejor calidad si la miniatura es horrible. De nada va a servir porque la gente no va a entrar a ver ese video. Entonces yo sí les recomiendo que se tomen un buen lapso de tiempo para ir preparando la miniatura. Para pues hacer varios tipos de miniaturas, saber cuáles convence más. Y puedes desaseleccionar la mejor para poner en tu video. Dime tu secreto Timmy Turner. Otro consejo que les puedo dar y es que hagan primero la miniatura antes que el video. Mucha gente deja para la última la miniatura y la hace 10 minutos antes de hacer, de subir el video. Hacen la miniatura y lo suben. No, al contrario, primero hagan la miniatura y ustedes van a ver si el video puede pegar o no. Dependiendo de cómo les haya quedado esa miniatura. El siguiente punto es no ser youtuber. Sí, suena un poquito confuso este punto, se los explico. Hace unos meses que entré a estudiar la carrera de educación en la universidad, hubo un profesor que nos llamó la atención a todo el grupo. O bueno, nos dio un tipo de consejo. Y es que a todo mi salón, incluyéndome a mí, nos daba bastante vergüenza pasar y exponer algún tema. Y él nos dijo, ¿por qué se van a esperar hasta que terminen la carrera para que se les quite la vergüenza de pasar enfrente, hablar y poner en práctica lo que van a hacer diario? Y esto yo me lo puse a pensar, me puse a analizar y dije, es cierto. Para que tengas buenos resultados en un cierto punto, necesitas de tener un buen proceso y puedes ir practicando para que al final te salga algo bien. Y esto también aplica con los youtubers. Desde un comienzo te la debes de creer que eres youtuber. Haciendo buenos videos, expresándote bien, hablando frente a una cámara, no sé. Y es que también mucha gente comenta, no sé cómo es ser youtuber. Y es que ser youtuber, tú mismo lo vas creando. Con el paso de que vas haciendo videos, te vas a ir dando cuenta cuál es tu estilo, cuál es tu forma de comentar. Entonces lo que yo les puedo decir es que le echen ganas, se esfuercen desde un inicio y vayan creando su proceso de ser youtuber. Nadie nace sabiendo hacer esto. Créeme que cuando yo comencé no sabía ni cómo configurar un micrófono. Eso es parte de crecer, Timmy. Entonces comienza desde un principio, pon en práctica las cosas que sabes y poco a poco vas a ir evolucionando hasta convertirte en tu sueño que es ser youtuber. Con entrenamiento puedes ser un x-men. El siguiente error que mucha gente comete es no tener el canal configurado. ¿A qué me refiero con esto? A que no tienen quizás su cuenta verificada y para esto tengo la solución. Aquí arriba te está apareciendo un video recomendado, el cual subí ya hace bastante tiempo. En donde te ayudo a cómo es que puedes configurar tu cuenta y cómo es que la puedes verificar para que puedas poner miniaturas, títulos personalizados y todo esto. Y es que créeme que este punto es bastante importante. Tener tu canal bien configurado, tanto en diseño como en configuraciones internas de YouTube. Ya que no solamente es crear un canal, empezar a subir videos y ya está. No, debes de tenerlo bien configurado. Poner una descripción, poner buenas miniaturas, poner un logo y un banner. Y desde el principio ve pensando cuál te gustaría que fuera tu banner para siempre y tu logo. O sea, la marca que siempre te va a representar. No se vale poner una foto de un anime o la foto del bicho, de Cristiano Ronaldo o de algún futbolista. Créeme que esas no sirven para nada. ¡Oh, por Dios! Ya que necesitas desde un principio crear tu marca la cual te va a identificar a ti. Por ejemplo, el dino que yo tengo lo tengo desde hace más o menos unos tres años. Y pues ese dino es con el que la gente más me reconoce. A eso se le llama estrategia. El siguiente punto son las intros. Y no me refiero a las intros las cuales son con música electrónica y miles de efectos. Y que van pasando letras con tu nombre. No, no me refiero a esos intros. Sino que a las intros de los videos. Y es que las intros son muy importantes. Ya que son los primeros segundos en los cuales puedes captar la atención de la gente. Y van a decidir si continúan o se retiran de tu video. Entonces debes de hacer intros pequeñas, cortas, pero concisas con lo que va a tratar tu contenido. O con lo que va a tratar ese video. Yo he visto que gente se avienta a intros hasta de tres minutos que duran muchísimo y no aportan nada. Y pues se hace tedioso ver esa intro y la gente lo que hace es salirse. Entonces yo les recomiendo que pongan intros buenas. En las cuales expresen bien lo que van a decir y sean rápidas. También dentro de las intros no les recomiendo que digan que la gente se suscriba. Y que le den me gusta a tu video. Ya que realmente no han visto nada de ti. No saben que le vas a aportar. Y no pueden decidir si dale me gusta o suscribirse. Eso déjalo ya para más o menos en medio del video. Por ejemplo, tú que estás viendo esto. Es un momento bueno para que le des me gusta y te suscribas aquí abajo a este canal. ¿Ven? Así se hace la publicidad. Y es que créeme que si al principio dices eso de suscribirse y eso. La gente se lo va a saltar y no va a ver lo que es importante. Y bueno, el siguiente punto que también como es muy importante una buena miniatura. También es importante un buen título y una descripción en cada video. Y es que como nos estamos pasando cada sábado revisando canales de seguidores. Uno de los errores que más cometen es tener un título X. Que no tiene nada que ver. O que literalmente no llaman la atención. Y es que por ejemplo, si tú vas a crear un gameplay de Minecraft. Le ponen de título jugando Minecraft o gameplay de Minecraft. Lo cual no llama para nada la atención. Entonces lo que yo les recomiendo es que creen títulos llamativos para que atraigan al público. Por ejemplo, si yo siempre trato de poner títulos en mayúsculas. Títulos cortos que expresen lo que quiero. Y que llamen la atención. También una buena descripción pues es poner. Más o menos de qué va a tratar tu video. Sí, no están de adorno todas esas cosas en YouTube. Y bueno, les daré un plus como un punto extra. Que para mí creo que es el más importante. Y el que más gente comete el error. Y es no ver mis directos los días sábados. No, ya, fuera de bromas. Pues ahí en los sábados puedes aprender muchísimas cosas. Ya que estamos en directo pues comentando los canales de ti o de los seguidores. Con los cuales puedes ir aprendiendo poco a poco. Créeme que hay seguidores que están viendo los directos y están aprendiendo muchísimas cosas. Así es que te invito que los días sábados te pases por mi canal. Estoy en directo a partir de las 12 pm hora México. Todos, todos, todos los sábados. Y bueno amigos, estos son los consejos que les iba a decir. Y son algunos de los errores que yo he estado viendo que la gente más comúnmente comete. Y bueno, la dinámica que les comenté al inicio del video es la siguiente. Vamos a usar aquí el apartado de comentarios para algo bueno. Y bueno, vamos a ir aquí abajo en los comentarios. Y vas a poner el nombre de tu canal. Después vas a poner cuál es la descripción de tu canal. O de qué haces videos. Y después vas a poner por qué la gente te debería de seguir. Entonces la tarea que nos queda a nosotros aparte de hacer eso. Es ir viendo los comentarios. Pues ir viendo algún canal que te llame la atención. Y sabes qué debes de hacer. Pues suscribirte. Entonces así de esta manera pues nos vamos a ir dando a conocer entre la comunidad. Y pues podemos aumentar nuestros seguidores. Bien pensado Woody. Así que nada amigos, espero les haya gustado mucho. Recuerda que si te gustó me puedes apoyar dejando un me gusta. Y una suscripción se agradece bastante. También recuerda que aquí abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Tanto mi Instagram como mi Twitch para que me vayan a seguir. Y nos estamos viendo próximamente con un video nuevo. Adiós. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.